Hola, buenos días para quienes me escuchen desde América. Buenas tardes para quienes lo hagan desde Europa. Soy Jesús Ángel Benito, director de foresindices.es y vamos a ver si pasamos un ratillo agradable y aprendemos alguna cosa para aplicarla en la operativa de los mercados financieros. Yo soy el director de foresindices.es. Os voy a pasar el link de mi página para que quienes no la conozcan puedan echarle un vistazo y si tienen algo que decirnos, comentárnoslo sin ningún problema. Aquí os paso el link ahora mismo. Hoy vamos a dedicar la sesión al indicador de supertendencia. Es la cuarta entrega que hacemos de este indicador. Y bueno, supongo, espero que todos los asistentes pues hayan visto las tres anteriores explicaciones de este indicador. Si no las han visto, si alguno de los presentes no ha visto las tres ediciones anteriores, yo le aconsejo de que entre en nuestra página y se vea una por una todas las sesiones para así poder entender bien toda la saga de la supertendencia. Porque si vemos un par de ellas y las otras no las vemos, pues como que nos quedamos un poquito a medias. Por eso es bueno pues ver todos los vídeos que hay de supertendencia desde la primera parte hasta la cuarta que es esta. Bueno, pues vamos a empezar, vamos a abrir los gráficos y vamos a empezar a explicar cómo podemos usar el indicador de supertendencia usando sobre los gráficos más de un indicador de supertendencia. Vamos a ver, vamos a poner el euro que parece que tiene un movimiento alcista. En el horario americano vamos a poner una supertendencia. Administramos el indicador, se la cambiamos de color como acostumbramos para que se distinga mejor con el precio. Pues aquí tenemos una supertendencia con la desviación estándar, que la desviación estándar hemos dicho durante todas las sesiones anteriores, que es la 3.10. Y bueno, pues repetir un poquito cómo funciona este indicador. Lo vemos aquí perfectamente. Este indicador funciona con la rotura de las líneas. Cuando la rompe hacia abajo el indicador nos da una señal bajista y cuando la rompe al alza la línea de supertendencia nos da una señal alcista. Esto está visto y revisto en las tres sesiones anteriores y no me voy a detener mucho en ello, porque quien quiera o no haya asistido a las anteriores se ve los vídeos y se pone al día inmediatamente. Entonces vamos a la sesión de hoy, que es lo que nos ocupa. Y bueno, pues lo que nos ocupa hoy va a ser cómo podemos usar el indicador de supertendencia combinando dos desviaciones sobre un mismo gráfico. Vamos a añadir otra supertendencia sobre esta y vamos a ponerle, vamos a aplicarle un color distinto para distinguirla también y una desviación distinta. Vamos a elegir una desviación al azar, tampoco vamos a comernos mucho la cabeza esta tarde, vamos a elegir pues una desviación al azar, una 6 y medio 10 por ejemplo, porque lo que quiero que veáis y que comprobéis es cómo pueden utilizarse dos supertendencias sobre el mismo gráfico y de qué manera podemos encontrar oportunidades de mercado para aplicarlas con este indicador. Vamos a ver. Aquí tenemos dos supertendencias. La supertendencia de color amarillo para los movimientos bajistas y de color azul claro para los movimientos alcistas es una supertendencia 310 y la supertendencia de color rojo oscuro para los movimientos bajistas y azul. azul oscuro para los movimientos alcistas es una supertendencia 6,5-10. Bueno, pues aquí tenemos ya dos supertendencias aplicadas sobre el gráfico y vamos a ver de qué manera y cómo podemos aplicarlas para sacarle buenos rendimientos en la operativa de los mercados financieros. Voy a ver si hay alguna pregunta de inicio. RRavi, este indicador se consigue en las plataformas de dos brokers con los que trabaja Forex Indices o bien en internet. Yo te aconsejo si quieres saber los brokers que utilizan estas plataformas y estos gráficos que te pongas en contacto a través de nuestra página con nosotros y ahí te explicamos de qué manera puedes conseguir estos gráficos. Bueno, pues vamos a seguir porque parece ser que no hay ninguna otra pregunta. Y bueno, pues como os iba diciendo, aquí tenemos dos supertendencias y vamos a ver de qué manera podemos aplicarlas para conseguir unos buenos rendimientos en la operativa. Vamos a ver una manera de meter operaciones al mercado con esta estrategia de las dos supertendencias y vamos a ver un caso en concreto. Vemos aquí el precio, cómo está libre de barreras de supertendencia. Aquí el precio, como vemos, está libre, no tiene ninguna barrera por arriba de supertendencia. La tiene por abajo, pero por arriba está libre el precio. Aquí, en este momento, nos rompe la supertendencia hacia abajo. La supertendencia 3.10, la de menor periodicidad, nos la rompe hacia abajo y va encaminada hacia la supertendencia de mayor periodo. Esto es muy similar a si usáramos unas medias móviles. Es prácticamente lo mismo, lo que pasa que usando este indicador. Entonces, una manera que tenemos de usar este indicador para meter operaciones al mercado es esta. Y es meter la operación en la rotura de la supertendencia de menor periodicidad y aplicar el límite cuando se nos confirma la rotura de la segunda supertendencia. En este caso, por ejemplo, tenemos un recorrido de 25 puntos, nada despreciables. Nos rompe aquí la supertendencia de menor periodicidad, nos lo confirma, nos confirma la rotura y nos confirma la rotura aquí de la supertendencia de mayor periodicidad. Y en este momento es donde debemos de recoger beneficios. Esta es una manera de aplicar esta estrategia. Para esta estrategia, el stop es muy corto, es muy cortito y, por consiguiente, la relación pérdidas-ganancias es bastante ventajosa porque el stop, cuando metemos la operación aquí, se lo vamos a colocar aquí, en el máximo de la supertendencia. En el pico este, en el 1.3578, en este pico le vamos a colocar el stop de la operación. Esta que hemos metido aquí, inmediatamente el stop lo ponemos aquí, en el pico que realiza la supertendencia. Entonces, como vemos, la relación pérdidas-beneficio es bastante ventajosa. Esta es una operación que hemos abierto a la baja, o sea, en venta. Ahora vamos a ver una operación abierta, una operación que vamos a abrir a la compra. La vamos a ver y vemos que el mecanismo es exactamente el mismo. La vamos a ver aquí, en este caso. Aquí tenemos otra en venta también, pero vamos a ver esta que nos ocupa, que es esta operación que nos da una señal en compra. Bueno, antes de seguir, voy a ver si hay alguna pregunta. Bueno, parece ser que la cosa se va entendiendo bastante bien. No hay ninguna pregunta. Bueno, pues vamos a ver. Ahora vamos a ver una operación en compra que también, pues bueno, está clara, como debemos de meterla y es cuando el precio rompe la supertendencia de menor periodicidad. Aquí, en este momento, nos lo confirma con el cierre de vela. Aquí metemos la operación al alfa y nos vamos hasta aquí, hasta la rotura de la segunda supertendencia de la supertendencia de mayor periodicidad. Aquí recogeríamos beneficios. Tenemos el mismo caso que en la operación metida a la baja, el stop debemos de colocarlo aquí, en este nivel, justo en el pico de la supertendencia, en el nivel del 1.3525. Aquí metemos la operación en compra, dejamos que corra el precio hasta esta línea de resistencia que nos crea la supertendencia y aquí, cuando nos cierra la vela y nos confirma el movimiento, cerramos la operación en compra que hemos abierto aquí. Como veis, es una estrategia muy sencilla, es una estrategia muy clara, porque la operación se mete cuando el precio rompe la supertendencia y nos lo confirma con el cierre de vela. Recordar que con este indicador siempre hay que esperar a que cierre la vela, porque si la vela no cierra, nos puede pasar como aquí, que nos da una señal falsa, nos ha roto la supertendencia, pero no nos la ha confirmado. Entonces, esta rotura no vale. La que vale es esta de aquí arriba, porque nos lo confirma con el cierre de vela, igual que aquí arriba. Recordemos que las roturas de supertendencia tienen que ser confirmadas siempre con el cierre de vela correspondiente, bien sea en una posición alcista o en una operación bajista. Es igual, pero hay que esperar siempre al cierre de vela. Bueno, pues creo que la explicación de esta estrategia para meter operaciones tanto a la baja como aquí. Aquí tenemos una operación metida a la baja también y aquí hemos recogido beneficios con un promedio de riesgo, o sea, de ganancia pérdida, pues bastante eficiente y bastante rentable. Aquí tenemos dos casos seguidos, uno a la baja y otro al alza, uno en venta y otro en compra. Y bueno, pues es una manera de usar este indicador doble. Es el indicador de supertendencia con dos desviaciones distintas. Una cosa os quiero aclarar. Yo he puesto aquí estas desviaciones, pero las he puesto al azar. Tampoco os fiéis mucho de estas desviaciones. Vosotros en los pares de divisas y en los productos financieros en los que trabajéis tenéis que testear, tenéis que testear mucho el indicador y si queréis hacer una buena combinación de dos supertendencias, pues irlas acoplando a vuestra temporalidad gráfica favorita y a vuestro producto financiero favorito. Irlas acoplando y ver de qué manera le podéis buscar las vueltas al mercado y al producto en cuestión para sacarle un buen rendimiento en puntos. ¿Vale? Porque cada producto financiero, cada par, cada temporalidad gráfica es distinta y cada temporalidad gráfica y producto financiero se portan de formas y maneras distintas. Entonces, vosotros con los productos que estéis acostumbrados a trabajar, testeáis y miráis a ver cómo podéis organizaros un buen plan de trabajo con un par de indicadores de supertendencia. Esta estrategia que yo os acabo de configurar aquí es una estrategia que funciona no siempre, por supuesto. Aquí hemos visto, aquí atrás hemos visto casos fallidos, aquí en este caso, por ejemplo. Entonces, no siempre funciona, pero bueno, hay que testearla porque es una estrategia que a largo plazo es bastante efectiva. Vamos a ver si hay por aquí alguna preguntilla más. Jaimilio, vamos a ver. El gráfico es de cinco minutos. El gráfico lo he escogido también al azar. O sea, no me he preocupado sinceramente de coger un gráfico más acorde o menos acorde al indicador que nos dé mejores señales o que nos dé peores. O sea, ha sido un gráfico, un par cogido al azar y unas supertendencias cogidas al azar. Simplemente lo que quiero que entendáis es el concepto y el mecanismo de cómo se introducen las operaciones al mercado, de cómo se recoge el beneficio y de cómo debemos de colocar el stop loss. Es un gráfico de cinco minutos, pero podía ser un gráfico de hora, de cuatro horas o diario. O sea, estas estrategias se pueden usar en cualquier temporalidad horaria. No tiene que ver nada. Esta última se hubiera perdido, dice Julio. No sé a qué te refieres con esta última se hubiera perdido. Esta última, la que he explicado, la última al alza, no se hubiera perdido nunca. O sea, es una operación ganadora, puesto que la supertendencia de menor periodicidad es rota al alza, se confirma con el cierre de vela, tenemos el recorrido de precio hacia arriba y aquí nos confirma la recogida de beneficios con el cierre de vela cuando rompe la supertendencia de mayor periodicidad. O sea, es una operación ganadora como esta otra y como esta otra de aquí también. O sea, aquí tenemos tres seguidas que son ganadoras todas. O sea, no es perdedora, Julio. Es ganadora. Vamos a ver. Repito una vez más. Porque parece ser que el concepto de la supertendencia, pues bueno, hay personas que no lo tienen claro y lo voy a explicar para ellos una vez más y las veces que haga falta. Con mucho gusto lo explico. Mira, Orlando, aquí tú nunca puedes, nunca puedes aplicar el stop. ¿Por qué? Porque no confirmas el cierre de vela, no confirmas la rotura de supertendencia, nunca puedes dar esta operación por perdida, porque nos tiene que confirmar la rotura de supertendencia con el cierre de vela como nos lo confirma aquí y como nos lo confirma aquí. ¿Me entiendes? O sea, esto no es una rotura de supertendencia confirmada, porque sí, el precio nos ha bajado hasta aquí, pero luego la vela nos ha cerrado aquí. Entonces, esta operación no podemos cerrarla en pérdida nunca, porque como vemos luego el precio se nos ha ido para arriba en la dirección que nosotros hemos metido la operación y hemos recogido en beneficios. El indicador de supertendencia nunca lo podemos dar por perdido hasta que no nos cierra la vela y nos confirma el movimiento, como ocurre aquí, como ocurre aquí y como nos ocurre aquí. O sea, hasta que este movimiento y la rotura del indicador de supertendencia no se confirma con el cierre de vela, nosotros no podemos dar por perdida o por ganada una operación. Vamos a seguir con las preguntas. RRavi, vamos a ver. La vela que tenemos que esperar a que cierre, lo he explicado ya varias veces, es la que rompe el indicador de supertendencia y nos lo confirma con su cierre. O sea, este indicador hay que esperar a que cierre la vela, que nos confirme su rotura. Si no, la rotura es una rotura falsa, como hemos visto anteriormente en la explicación que os he dado, y entonces no es una rotura confirmada y no podemos meter la operación al mercado. Quique, ¿esto se hace en cualquier gráfico? Por supuesto. Solo es cuestión de testear las supertendencias. Si tú estás acostumbrado a trabajar un gráfico de una hora, de cuatro horas, de un minuto, o de cinco minutos o diez minutos, es igual el gráfico que uses, pero sí, claro, tienes que testear el par en cuestión o el producto en cuestión, testearlo mucho y entonces aplicar las supertendencias que mejor le vayan a ese par y a ese gráfico y de ahí, pues, hacerte tu plan de trabajo con un buen estudio, un buen testeo durante bastante tiempo y de ahí sacar, pues, un buen plan de trabajo y un buen sistema para operarlo con este indicador que os estoy explicando hoy, con esta estrategia que os estoy explicando hoy. Víctor FX, he dicho en las anteriores sesiones que hemos tenido sobre la supertendencia que yo en la MetaTrader 4 no sé cómo funciona este indicador porque no lo usamos en esa plataforma. Entonces, sería confundirte o sería indicarte algo que desconozco. Sé que se puede aplicar en ella, pero nuestros estudios no están configurados en esa plataforma. Entonces, no te puedo indicar nada porque sería decirte cosas erróneas. Herreravi, pues, en estos momentos no te puedo decir porque, bueno, no estoy metido en el mercado. Entonces, no te puedo decir. Julio 58, 86. Si ya sé a lo que te referías, pero creo que lo he explicado bastante bien ahora, de todas maneras lo voy a volver a explicar otra vez para que quede bien claro. Y es que, vamos a ver, aquí, este es el pico de la supertendencia, pero la supertendencia, para que se confirme su rotura, nos tiene que confirmar un cierre de vela, bien por debajo o bien por encima de la supertendencia. Como en este caso, aquí está confirmada la rotura, pero aquí no nos ha confirmado. Entonces, en el momento que nos confirme una rotura por debajo de la supertendencia, nosotros tenemos que cerrar la operación en pérdidas, pero mientras no nos confirme esa rotura, nosotros no podemos salirnos de la operación o no debemos. O sea, eso de que no podemos, podemos salirnos cuando queramos, por supuesto, pero no debemos salirnos de la operación. Como aquí arriba, igual, si el precio llega y queremos recoger beneficios antes de que cierre la vela y nos confirme, pues bueno, podemos hacerlo también. No debemos, pero podemos. Poder se puede, o sea, en el mercado se pueden hacer todas las cosas que queramos. Ahora, lo suyo es llevar un rigor y un método de trabajo. Bueno, vamos a ver alguna preguntilla más que tengamos por aquí. Orlando, te contesto lo mismo. Sí, mira, esa vela que ha tocado la supertendencia podía haberse ido 30 puntos más abajo y podía haber cerrado la vela 30 puntos más abajo. Y entonces recoger unos, o sea, y entonces asumir unas pérdidas grandes. Pero el sistema es así. O sea, hasta que no se confirma la rotura de supertendencia con una vela, nosotros no cerramos la operación. Si quieres cerrarla, se puede cerrar. Cada uno coloca el stop loss, pues donde mejor le viene. O sea, yo no estoy dictando aquí unas normas, estoy simplemente explicando una estrategia. Entonces, bueno, si tú crees conveniente aplicar el stop ahí en ese nivel cuando toca, pues me parece muy bien. O sea, yo hay veces que lo hago. O sea, que tampoco es que sea una norma estricta. Pero se debe esperar a que se cierre la vela porque hay muchos casos en los que nos sucede lo que ha sucedido anteriormente. Que la vela no nos confirma el cierre y al final la operación no sale ganadora. Milena, te digo lo mismo. Es que yo no sé si aquí podemos hacer publicidad de brokers o de plataformas. Entonces, mejor es que entres en mi página y me consultes a través de ella y yo ahí te digo en qué plataformas gratuitas puedes sacarte este indicador sin ningún problema. ¿Vale? Bueno, pues vamos a seguir con la explicación. Bueno, vamos a ver. Una vez aclarado aquí el asunto este, que me lo han preguntado varias personas y que lógicamente pues da lugar a equivocaciones porque efectivamente el stop, el stop se coloca aquí. Pero cuando yo digo que el stop se coloca aquí, yo entiendo. Y si no me expliqué a la primera bien, pues me explico ahora que nos tiene que confirmar la rotura de la supertendencia. O sea, el stop inicial es en el nivel del 1.3525, pero hasta que no nos confirme la rotura de la supertendencia con el cierre de vela no es aconsejable. No quiere decir que no podamos cerrar la operación aquí cuando nos toca la supertendencia. Por supuesto que podemos cerrarla, pero no es aconsejable porque nos puede pasar lo que nos ha pasado aquí en esta operación. Bueno, lo importante y es lo que os voy a preguntar a continuación es si el concepto y el mecanismo de introducir operaciones al mercado con este sistema y con esta estrategia os ha quedado claro o no. Por favor, podéis contestarme si os ha quedado claro o no el mecanismo. Gracias, Orlando. Muchas gracias por contestarme. Vale, pues veo que más o menos el concepto sí ha quedado claro. De todas maneras, si después de la conferencia alguien tiene alguna duda, alguna pregunta o alguna aclaración, pues que no dude en ponerse en contacto con nosotros en Forex Indices y le vamos a decir todo lo que nos quiera preguntar sin ningún problema. Bueno, vamos a seguir con la explicación y vamos a ver de qué manera podemos aplicar alguna estrategia más combinando dos supertendencias. El indicador de supertendencia por parte doble. Vamos a ver si encontramos por aquí alguna situación un poco propicia para la explicación. Yo creo que aquí está bastante bien aquí. Aquí tenemos varias situaciones para explicaros lo que quiero a continuación. Vamos a ver. Hemos visto una forma de meter operaciones al mercado con la combinación de dos supertendencias. A continuación vamos a ver otra que es y se puede asimilar también a una rotura de medias móviles, a un cruce de medias móviles o similares o indicadores de las mismas características. Bueno, aquí vemos cómo el precio lo tenemos encerrado. Está encerrado el precio aquí entre las dos supertendencias. Tiene una resistencia por arriba que la configura la supertendencia de menor periodicidad y un soporte por abajo que la configura la supertendencia de mayor periodicidad. El precio aquí está encerrado hasta que no nos rompe aquí el precio está encerrado. Esto es como si fuera un cuadradito. A veces se configuran cuadrados perfectos usando esta estrategia. Y nos rompe aquí la supertendencia de mayor periodo y nos lo confirma con el cierre de vela. Pues bien, otra forma de aplicar este indicador y la combinación de dos supertendencias es precisamente meter operación a favor del movimiento del precio cuando el precio queda libre de las dos supertendencias. Es decir, el precio viene por aquí, se mete en un cerco, por arriba está rodeado, por abajo también, y cuando nos rompe la supertendencia, aquí entonces metemos una operación a la baja. Nos lo confirma con el cierre de vela y metemos una operación a la baja. Esto es una operación que deberíamos de meter en venta. Creo que la explicación es bastante sencilla y para quienes conozcan el manejo de este indicador, pues creo que no tiene mayor problema. Entonces, esperamos, el precio está encerrado en una supertendencia, entre otra, y entonces se produce aquí la confirmación de la rotura y vemos que el precio se viene para abajo, se nos viene hasta aquí. Vamos a ver, aquí la recogida de beneficios la podemos aplicar a un número determinado de puntos, a una línea que nos dé referencia en la operativa del día, pues un 0,38%, una línea de porcentaje, un soporte que nosotros hayamos trazado, etc. Cada uno aquí puede aplicar la recogida de beneficios de la manera que mejor crea conveniente. Y el stop loss, en este caso, es en esta línea, en la línea que nos configura la supertendencia de menor periodo. Aquí, como vemos, nos ocurre un caso similar a la anterior que explicamos, y es que el precio nos toca la supertendencia, pero no nos confirma su cierre. O sea, como no nos confirma la rotura de la supertendencia con el cierre, la operación la dejamos abierta hasta que nos toque, por ejemplo, un nivel importante. Aquí, por ejemplo, ha tocado el 0,38% de recorrido diario. Aquí podíamos haber recogido beneficios perfectamente. Repito el mecanismo. Nosotros esperamos a que el precio esté encerrado entre dos supertendencias. Una vez que el precio está encerrado entre dos supertendencias, esperamos a que la rompa, la podía haber roto a la alza o a la baja, esperamos a que la rompa y aquí metemos la operación. Aquí metemos la operación en venta y el límite podemos aplicarlo de la manera que mejor y que nosotros creamos conveniente, dependiendo también del gráfico en el que estemos trabajando y en la temporalidad horaria en la que estemos trabajando en ese momento. Pero el stop de pérdidas debemos de colocarlo siempre en esta línea de supertendencia. Como vemos, es un stop muy cortito, muy cortito, que nos puede pasar muchas veces esta situación, que el precio nos toque, nos toque el stop, pero no nos lo confirme. Entonces, repito, es aconsejable dejar que cierre la vela para que nos confirme la rotura de la supertendencia. Bueno, pues vamos a ver si hay alguna preguntilla por aquí. A ver si hay alguna pregunta. Jaimilio, vamos a ver, para reforzarlo lo podemos ver en gráficos de una hora. Sí, y en gráficos de cuatro horas. Tu estrategia y tu sistema de trabajo, pues bueno, te lo tienes que trabajar tú y componer tú. Yo simplemente estoy dando unas opciones y unas nociones de cómo podemos usar este indicador. Yo no estoy aquí hoy planteando unos sistemas efectivos ni unas estrategias potentes. ¿Me entiendes? Estoy simplemente explicando cómo podemos usar este indicador en nuestra operativa. ¿Vale? Y aplicar luego nosotros pues las desviaciones y los parámetros que creamos convenientes para aplicarlos en los productos que nosotros trabajemos. ¿Vinis dice que tienen un foro de supertendencia en inglés? Vale, pues pásale el link a las personas que les interese. Yo desconozco el foro ese y bueno, pues si alguien quiere testearlo, pues a lo mejor le viene muy bien. Josep, quiero decir que al abrir la operación tú tienes ya colocado el stop y te voy a decir por qué es un stop dinámico, no es un stop fijo. Entonces, te voy a decir por qué tienes ya colocado el stop, pero un stop dinámico, no fijo. Vamos a ver. Cuando abres esta operación, tú tienes que saber que el stop lo vas a ejecutar en esta línea de supertendencia. Entonces, el stop perfectamente lo podrías haber ejecutado aquí arriba si el precio se hubiera dado la vuelta y hubiera roto aquí arriba la supertendencia, pues hubieras tenido que ejecutar el stop aquí arriba con su consiguiente pérdida. Pero el indicador ha venido bajando hasta aquí porque el precio ha ido a la baja y se nos ha colocado aquí. Entonces, nosotros lo lógico es que el stop loss lo coloquemos en la rotura de la supertendencia. También podemos hacer otra cosa y es meter la operación aquí y dejar correr los beneficios hasta que nos rompa la supertendencia de arriba y nos lo confirme con el cierre de vela. Eso también lo podemos hacer. Como vemos aquí, pues no hubiéramos conseguido prácticamente nada porque es una operación que acaba con dos puntos o tres de beneficios. O sea, que con este sistema no hubiéramos recogido prácticamente ningún beneficio. Sin embargo, con el otro sistema de aplicación de stop límite, pues sí hubiéramos recogido beneficios porque la operación la hubiéramos metido aquí a la venta y hubiéramos recogido beneficios aquí en esta línea del menos 0,38% de recorrido diario. Aquí hubiéramos dejado la operación abierta todavía porque no nos ha confirmado la rotura con el cierre de vela. Bueno, parece que no hay ninguna pregunta más. Vamos a seguir con la explicación. Y vamos a ver ahora un caso contrario. Vamos a retroceder para atrás en el gráfico a ver si tenemos algún caso por aquí contrario. Quiero decir no contrario, sino con una rotura al alza. Bueno, pues la podemos encontrar aquí mismo. Aquí tenemos un caso de operación en compra. Aquí vemos cómo nos da una señal, esta supertendencia, la de menor periodo, nos da una señal alcista, o sea, una señal en compra. Nos lo confirma con el cierre de vela. El precio se nos va hasta aquí. Nos lo confirma también. Pero aquí tenemos dos opciones. Y es o bien recoger beneficios aquí de esta operación o al mismo tiempo abrir una posición más o dejar abierta la posición que tenemos. Y hacer este recorrido. Quiero decir que aquí es una oportunidad de compra. Aquí es una oportunidad de compra porque el precio se nos libera. El precio está aquí encerrado entre las dos supertendencias. El precio se nos libera aquí con el cierre de vela y confirmándonos la rotura de esta resistencia que nos configura aquí la supertendencia de mayor periodicidad. Y podemos meter esta operación al alza. O sea, cuando el precio sale por fuera de las dos supertendencias. Son dos formas de meter operaciones. Aquí vamos a ver a continuación otro caso. Aquí tenemos otra situación similar. Aquí nos rompe la supertendencia, esta de menor periodicidad. Se nos va hasta aquí. Nos rompe aquí. El precio queda libre. Solo con los soportes, con las líneas y con los niveles claves que nosotros hayamos trazado para ese día. Bien sea líneas de porcentaje o soportes y resistencias trazados por nosotros. Entonces, aquí abrimos la operación. El precio queda libre y recogemos beneficios o bien aquí, en este nivel que tenemos trazado un soporte, o bien aquí o bien lo dejamos correr hasta aquí. Eso como nosotros veamos. Pero el stop lo tenemos que aplicar aquí, en esta línea que nos va formando la supertendencia de menor periodicidad y que nos va formando una resistencia móvil. Como veis, es una operación que nos hubiera dado mucho beneficio si la hubiéramos cerrado aquí. Hubiéramos abierto aquí la operación si nosotros hubiéramos dejado correr los beneficios, la hubiéramos cerrado aquí, que es cuando nos da la señal contraria. Quique, voy a pasar el link de mi página otra vez. Nos contactas ahí y ahí te explicamos todo lo que tú quieras. Aquí os paso el link de mi página para que lo copie quien la necesite. Vamos a ver, Vinice. Es muy consistente el método por sí solo. Mira, la ventaja que tiene este indicador y las estrategias que se conforman con este indicador es que es muy claro. Puede ser rentable o no. En el tiempo, este indicador siempre es rentable. A largo plazo, te estoy hablando de un año, de dos años, este indicador, si se usa con una buena estrategia, siempre es rentable. Pero lo bueno que tiene este indicador es que te va marcando siempre los soportes y las resistencias dinámicas. Entonces, tú siempre sabes en qué momento salir de la operación. Entonces, creo que es muy bueno porque hay muchas veces que si no usamos un indicador que nos marque bien los estocos, los límites, dudamos, dejamos correr demasiado las pérdidas, dudamos muchísimo a la hora de cuándo recoger beneficios. Entonces, bueno, este indicador es muy claro y es lo bueno que tiene este indicador. No es que sea mejor o peor que otros, no. Yo no digo que sea mejor que un RSI, que un MAC, que un estocástico. Es un indicador como otro cualquiera que hay que estudiarlo mucho, que hay que testearlo mucho, pero tiene unas ventajas muy buenas y es que los stops son muy claros. Son sobre el gráfico, no son osciladores que se colocan fuera del gráfico, al margen del precio. Y entonces, al ser tan claro, es bastante fácil meter las operaciones al mercado y es muy fácil guiarse sobre él. Vinis, ¿qué indicadores combino? Pues, sinceramente, pocos indicadores. Combino con la supertendencia. A lo mejor un Momentum, un RSI para divergencias, pero vamos, con la supertendencia por sí sola, pues ya es suficiente, aunque bueno, recomiendo usar también un Momentum. Si estáis acostumbrados a manejarlo, a manejaros con él o un RSI, pues también estaría bien. Víctor Fx, no, no es un Fibonacci. Es un indicador que se llama línea de porcentaje y que viene en las plataformas gráficas estas que yo uso. No es el Fibonacci, o sea, no es un retroceso de Fibonacci. O sea, no hay que confundirse los retrocesos de Fibonacci con las líneas de porcentaje. También, si quieres alguna explicación al respecto, te comunicas con nosotros a través de nuestra página y te decimos de dónde tienes que sacar ese indicador y de qué manera lo puedes aplicar en tu operativa. Bueno, pues hasta aquí tenemos de plazo para la sesión de hoy, porque hoy teníamos solo 45 minutos de sesión, de conferencia. Y nada, pues espero que haya sido de vuestro agrado la conferencia de hoy como las anteriores. Espero que hayáis aprendido algo. Testear esta combinación de supertendencias, no con esta desviación ni con estos parámetros, sino con unos parámetros y con unas desviaciones que vosotros acopleis y que vosotros coloquéis en vuestros pares favoritos y en vuestros gráficos y vuestras temporalidades favoritas. Vale, tenéis que testearlo, pero es una buena estrategia. Es una buena estrategia porque son muy claras las entradas y las salidas. Bueno, pues nada más. Se nos ha cumplido el tiempo por hoy. Muchísimas gracias. Yo estaré, creo que es el próximo 15, lunes, día 15 de marzo, con todos vosotros en la sesión de qué moverá las divisas esta semana. Hasta entonces, muchas gracias y si queréis comentarme algo, hacerlo a través de mi página que os lo contestaré con muchísimo gusto. Gracias y hasta la próxima.